Bueno, hoy ha habido una reunión, como les decía, entre el presidente del gobierno y los representantes de los sindicatos para tratar de establecer una solución que alivie la penuria de muchas de las personas que son calificadas como parados de larga duración. En principio se trataría de establecer una ayuda de 400 euros, aunque después, cuando se lee la letra pequeña, hay muchas excepciones. Lo que significa que va a haber mucha gente que se quede fuera de esta cobertura que, como decíamos, está tratando de establecerse en ese pacto entre el gobierno y los sindicatos. Porque realmente hay mucha gente que no ingresa nada. Por ejemplo, las personas con las que hoy hemos hablado en este reportaje de Marta Carballo. Ahora mismo esto no paro, no enteño nada, porque los alimentos, por los servicios sociales, no enteño ningún ingreso. Es la situación de Manuel desde que hace tres años perdió su trabajo de camarero. Sin recursos, solicitó la arriesga a un máximo de 400 euros. Esperó seis meses la respuesta. Que no, porque ao vivir na casa de un familiar, porque non tiña dereito a ela, o me ajuda un familiar que me da a deixar cartos así para cargar o mable y eso, que con esa cuantía de cartos, que eran 50 euros o mes, que podía vivir. Tuvo que aprender a hacerlo porque la suya fue una de las 2.681 solicitudes denegadas el año pasado. Ahora ha vuelto a pedirla. Su situación non ha cambiado, así que ve casi imposible que le digan que sí. Únicamente que vivas debaixo de un puente, sino veixo moi complicado. Este é uno dos principales problemas que denuncian as entidades sociales. La modificación de la ley ha endurecido los requisitos. Non sólo cuentan los ingresos. La familia está obligada a ayudar y tener propiedades es incompatible con unha arriesga. Negacións que se deben a argumentos, pois do máis peregrino, como ter internet contratado, por ter un coche, ainda que sea un coche bello, por ter fincas rústicas que non vas a vender neste momento. Si ti decides que ese é un motivo de denegar, pasa a ser unha prestación graciable, non un dereito. Está reconocido como dereito. Non é a única denuncia. Dicen que o retraso medio en 2013 foi de 8 meses. A situación non ha mejorado. Enconcellos como Teo llegan aos 10 meses de espera. Acaban de aprobar unha moción por unanimidade para pedir á xunta que agilice os pagos, porque ellos son o primer eslabón e se han visto obligados a multiplicar as ayudas de emergencia. Cando alguén solicita arriesga é que, literalmente, non hai nada. Entón, cando non hai nada, dos meses é un periodo de tempo inasumible, que é o que marca a lei. Pero a partir dai non é que sea inasumible, é que é inhumano, é cruel, é imposible. A xunta defende a súa actuación, dice que os retrasos son puntuales e que se deben ao aumento de la demanda, un 22% de media cada año. Solo en os seis primeros meses del 2013 se han presentado 3.800 solicitudes e hai casi 10.000 beneficiarios. Galicia nunca adicou máis fondos á renta de integración social e nunca máis familias galegas estuvieron percibindo a renta de integración social. Este ano se han destinado 42 millóns para a arriesga, el doble que en 2009. Para o próximo ano, a partida aumenta aos 47,7 millóns. Bueno, cifras, cifras, saben que sempre queremos ponerle cara ás cifras. Escuchábamos ese testimonio de Carlos que nos contou máis cosas como estas. Pois, agora mesmo estou no paro, non teño nada, o que é os alimentos, pois, é polos servicios sociais, non teño ningún ingreso. O meu transporte leva tres anos no taller que non teño nin carto para arreglarlo. E despois, estou buscando traballo na hostelería, pero que me din, que a ustedes máis de 30 anos, que non, que están buscando xente menos de 30 anos. Pidímola en noviembre de 2012, tardaron seis meses en contestarme, dicindome que non, porque ao vivir na casa dun familiar, porque non tiña dereito a ela, e máis porque como me axuda un familiar como que me da de xa cartos así para cargar o mable e iso, que con esa cuantía de cartos que eran 50 euros o mes, que podía vivir tranquilamente, como diga el a mí, porque se hai un político que di que con 5.000 euros non chega a fin de mes con 50 euros, sin menos. Iso é irreal, é que esa persona debe estar vivindo nun mundo de fantasía. Que bueno, ou a esa persona le dan todo regalado, ou senón non sabe do que é, como vai a vida. Esperando que te digan que sí, pois que te digan que non, e da maneira que te contestan, pois quedas con cara de párroco. Bueno, este é o testimonio de Carlos que tiene moito de simbólico, porque podíamos reproducir historias moi parecidas por toda Galicia, a denuncia é clara e moi evidente por parte dos trabajadores sociales e por parte tamén dos ayuntamientos que teñen que cubrir as tardanzas en a gestión desta renta, que escuchamos ao presidente da Asunta, tiene un presupuesto que va creciendo, pero que a la vista esta no llega. Lo cierto é que a burocracia se complica cada vez máis e que os plazos para poder empezar a cobrar esa renta se dilatan cada día un poquito máis. Manuel, eu non sei se é unha situación insostenible, ou en que momento estamos con respecto a la risga. Digamos que é a situación máis complicada que nunca tuvo a Risga. A razón é evidente, cada vez hai máis persoas que teñen dereito a un dereito suscetivo que a Risga é un dereito das persoas se cumplen os requisitos teñen dereito a ter esa esa renta. Pero cada vez se interpreta máis se interpreta máis esa direita. Então, que fai a Asunta de Galicia? É certo que sube un par de millóns de euros a dotación orçamentaria, pero que fai fundamentalmente retrasar ad infinitum, ad eternum, ao reconhecimento desas demandas. E iso fai a través de múltiples mecanismos, de petición de información que se teñen, que son redundantes, aplazando resolucións, etc. Pero é fruto dunha instrucción política? Directamente. Sí, sí, directamente. Directamente. Vamos a ver, hai un informe que está presentado dos técnicos do Consorcio das Mariñas na Contorna de Coruña que falan de que en xulio deste ano non estaba le coñecida ninguna solicitude de RISGA do ano 2013, ninguna, en o que son os Consellos das Mariñas. De feito, o presidente do Consellos das Mariñas é público, envió unha carta a consellería plantexando iso. Non é un problema de letraso, porque se ti tens un problema de letraso, perdón, de letraso porque hai moita tarefa, se ti tens ese problema pues contrata máis persoas para que fagan o traballo. esa decisión do goberno de que non quere ampliar o presupuesto nas cantidades que se precisan na situación de emergencia na que estamos tendo, porque é certo que o orzamento subiu, pero ainda son só 47 miliós de euros para atender digamos as situacións de pobreza extrema. Estamos falando de persoas que non teñen recursos para comer, para vivir, para sobrevivir. Nese sentido, o orzamento da xunta é cutre porque, por si entende, teña que ser o doble de esos 47 miliós de euros. Poner medios materiais humanos para que o orzamento arriesgas for inmediato. A ver, Gonzalo, vamos a ver enseguida un experimento que facíamos hace nada, esta semana pasada. Yo quería situar un poco a la noticia de lo que é la negociación que se está planteando. Todavía non se sabe a información que estaba. Eu incluso le preguntaba a Manuel alguna información porque, bueno, tenemos una información que saí dos últimos días del borrador de la negociación pero non han sido capaces os agentes sociales e o gobierno todavía de perfilar as condiciones exactas. Isto suena, en todo caso, algo que já se había hecho en a etapa do gobierno zapatero con unha cuantía de máis similar para buscar en aquellos lugares... Seis meses sin posibilidad de prórroga... Hay cuestiones que se están hablando de dar 400 o 300 euros según os datos. Ahora lo que he leído ahora es que hay dos escenarios en función del número de miembros de la familia, una de 390 y tanto. Al final, los preceptores serían 300.000 parados. esa es un poco la idea. La idea es que hay 700 y pico mil hogares que non tienen ningún tipo de ingreso e que como la serie de condiciones habría 300.000 que de aquí a fin de año podrían incorporarse 300.000. Yo creo que esto tiene, al margen de la medida, yo creo que tiene algunas lecturas. En primer lugar, es una medida que tiene un claro componente electoral, es decir, esto non se ha aprobado antes a pesar de que ya hai muchas familias que llevan esta situación igual y se toca ahora que se va a aprobar para seis meses justamente cuando llega al periodo electoral de municipales y generales. Dicho esto, al margen de la oportunidad política o el oportunismo político del gobierno, yo creo que este tipo de medidas sociales aun cuando puedan tener ciertos efectos de falta de eficiencia en el mercado laboral o lo que se quiera, son imprescindibles y que tienen que ser prioritarias en la agenda del gobierno y si para que el señor Rajoy se haya dado cuenta de que este tipo de sensibilidades son imprescindibles es necesario que haya elecciones pues habrá que convocar elecciones cada seis meses para que puedan responder a la demanda social. Es que quiero introducir un argumento más porque vamos un poco pillados. Y el fondo es una rectificación del tipo de política económica del gobierno, es decir, el gobierno al final está tomando una medida de carácter socialdemócrata que nos puede dar un poco a la situación de que la cosa no va tan bien. Os pregunto después pero dejadme que completemos este panorama con un experimento que acabamos de hacer por las calles de Vigo. Parte de una declaración así de contundente realizada por el presidente del gobierno. Teniendo en cuenta como he dicho en esta cámara en reiteradas ocasiones que el gran objetivo era superar la crisis económica crecer económicamente y crear empleo tengo que decir que hemos superado la crisis económica tengo que decir que estamos creciendo ya llevamos cinco trimestres y se está creando empleo. Bueno, Rajoy lleva ya tiempo diciendo que la crisis ha terminado así que decidimos decidió nuestra compañera Marta Clavero cogerse una cámara cogerse un micrófono y marcharse a un barrio de Vigo al barrio de Ocalvario. Prácticamente en tiempo real se trataba de ir circulando por la calle y andando por la calle y abordar a cada una de las personas que se iba encontrando sin haber hecho ningún tipo de selección previa. Simplemente los abordaba y les preguntaba si consideraban que efectivamente la crisis había sido superada y en cualquier caso cuál era su situación. Agárrense a la silla. Ya hemos superado la crisis así lo anunciaba el presidente del gobierno en la sesión de control en el Congreso de los Diputados. Es sin duda la noticia más esperada por los españoles desde hace muchos años pero ¿de verdad España ha superado la crisis? Estamos en el barrio Vigues de Ocalvario para comprobar si las palabras del presidente del gobierno coinciden con la realidad de sus vecinos aquí en la calle. Empezamos este pequeño experimento sociológico. Mariano Rajoy ha anunciado que España ha salido de la crisis. ¿Tú qué opinas? Lo escucho, lo escucho toda la noche. No creo que salga de la crisis. Hasta entre 10 o 15 años. ¿Cuál es tu situación, José? Mi situación es enfermo desde hace muchos años sin poder trabajar y sin ayuda ninguna del gobierno ni de la Xunta ni de nada. ¿Y cómo vives? Pues en la calle con ayudas de mi pareja y bueno, lo que yo buenamente puedo ir haciendo. ¿Estás enfermo? ¿Estás enfermo exactamente de qué? Pues una enfermedad terminal, incurable, vaya, el OVH y después alguna cosa más, ceguera y cosas así, vaya. ¿O sea que lo que dice Mariano Rajoy que hemos salido de la crisis? Nada, nada, nada. Lo mismo que los hilillos de allá del Prestige. Gracias, José, por tu testimonio y que haya suerte en todo. Para todos, para todos, para todos los españoles. Será para él porque para nosotros no. En el paro sin cobrar nada y no hay ningún tipo de ayuda. Tengo un tiempo buscando trabajo y aquí no aparece nada. España ya ha salido de la crisis. Ah, pues que me lo cuente a la cara, que yo no me lo creo. Yo dos años sin trabajo. Soy educadora social y orientadora laboral. Muy bien, Marianito, sí. Saldrías tú de la crisis, seguro, pero yo no. Gracias que mi madre me tiene en su casa, a mí y a mi hijo, que si no... estaríamos, no sé, no sé cómo. Leticia, que haya mucha suerte. Ojalá. Yo soy estudiante ahora mismo en activo por motivos de falta de trabajo. Está estudiando el qué y con qué edad. Yo estoy estudiando en la Escuela de Idiomas aquí en Vigo. Soy de Villa García, lo que pasa que allí no hay la oferta del idioma chino. No tengo ninguna ayuda. Tengo tres años. Tengo de lo que tengo ahorrado para comer y vestir, de momento, no me va a faltar. que haya mucha suerte, que haya mucha suerte, Julio. Bueno, pues a ver si me ficha V Televisión. Teño presa, teño presa. Yo estoy cobrando una pensión ahora. Es una discapacidad que tengo hoy. Mis padres y eso y tal, y bueno, y voy tirando con eso. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 33. ¿No te gustaría irte de casa? Claro, pero no puedo. La pensión no te lo permite. No llega, no llega. ¿Cómo ves tu futuro? Tengo que trabajar en una guardería. Pues no me llega la pensión. Cuidadoras de barrio. Nosotros trabajamos con gente que está en la calle y todo y esto está cada vez peor. No tiene para comer. Toda la vida y ahora que se ven un portal. La calle, bueno, ahora está parado, pero hay gente pidiendo, mendigando, de todo. ¿Trabajas? Albañil, construcción. ¿Cómo va? Poca cosa. En el momento de la crisis te lo crees poco. Va para rato, va para rato. Bueno, pues nada, gracias y mucha suerte. De nada, a ustedes. Chao. Pues estos han sido algunos de los testimonios que hemos recabado en este barrio del Calvario y ustedes saquen sus propias conclusiones. Bueno, pues a pesar de esa sonrisa con la que Marta Clavero terminaba el reportaje, les puedo decir que llegó conmovida a hacer ese trabajo porque no había una selección previa de la gente, como les decía, se trataba de enfrentarse a la calle, bueno, pues abiertamente y ir abordando a la gente con la que se iba encontrando. Y esto fue exactamente lo que sucedió. Se podía casi hacer un perfil de cada una de las personas y encajarlas en un... Yo quería decir uno más específico. En general es que... Rápidamente, porque aquí la zona ya va muy callada. En general es que pueden llegar así hasta cuatro millones y medio de desempleados con mil situaciones y todo lo demás. Sí, bueno, pero es que los llamativos que no aparecen a diciéndome va que de maravilla y esto, claro, es que esto es llamativo. Bueno, cuatro millones en un helíne, como querramos contarlos. Pero yo quiero hacer una medida más específica. Es decir, esto se produce en Vigo, en mi ciudad, en un lugar cercano al que yo vivo y en el cual todos sabemos que como en los demás sitios del país hay un montón de problemas de desempleos y demás. Y hay que tomar medidas de política económica y política social que sean responsables. Es decir, en este momento en nuestra ciudad a la vez que se está planteando este tipo de cuestiones y tenemos familias que no pueden pagar la calefacción, problemas para alimentar a los niños, gente con... Un montón de gente desestructurada. Tenemos medidas de política que a veces chocan y chocan cuando, por ejemplo, se está hablando en la ciudad de gastar 24 millones de euros o 20 millones de momento uno para remodelar un estadio de fútbol que puede ser una cuestión prioritaria para una parte de la población pero a la hora de establecer prioridades si no se ha hecho cuando en la época de las vacas gordas estaba en la ciudad creo que hay para la política municipal un orden de prioridades que tiene que poner encima de la mesa también en esta ciudad una serie de cuestiones que van por encima de otras políticas que resultan muy visuales y muy electoralistas para ciertos momentos pero que no responden a la necesidad de lo que toca en el calor humano del país. A ver, Lourencio. No, estaba preguntándome por qué ponía esa reportaje de esta forma yo ahora lo entendo efectivamente porque quieres evidenciar que no hay no solo que no hay selección sino que no hay corte y por lo tanto creo que se ve que vas por la rúa vas por la rúa hay un problema hay muchos problemas pero hay un problema ideológico o sea, hay un problema ideológico aquí no hay un problema en la cuestión de riesgo en fin, Nacho Iglesias es un amigo meu y aparte de consellero de Ramo Enteo también es un experto en sistemas y trabajador social no hay un problema de burocracia yo creo que explicó muy bien Manolo Lago no hay un problema de administración hay un problema de decisión política para que no cheguen los cartos se da un poquillo más pero las necesidades son enormes pero por qué digo que hay un problema de ideología porque cantos anos le vamos escuitando decir que detrás da cuestión de prestación para o desemprego hay unas enormes bolsas de fraude que hay que revisar porque es un pozo sin fondo cantos anos le vamos escuitando ainda otro día a un diputado del Partido Popular decir que con las asociaciones sociales la gente se compra una televisión de plasma cantos anos le vamos escuitando estas cosas y cantos anos le vamos desde la izquierda y desde la dereita que defendía posiciones sociales cristianas incluso asumiendo que eso no ten sentido aquí en esta mesa falamos yo creo que hay unos dos anos cuando se acabaron los 400 euros y cuando el nivel de paro estaba medrando pero falamos de que había dos políticas a que el presidente del gobierno dice que funcionó y ya salimos de la crisis cosa que es evidente que no es así y a otra política era las políticas sociales esto no es una política socialdemócrata es una política desesperada electoral y el problema es 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 el problema hay que reconstruir otro tipo de políticas y tenemos que acabar hay un factor que no se nomea habitualmente y que yo quiero mencionar desde que se programó a risga ella foi o estivo absolutamente feminizada hoxe o escándalo es que hay moitísimos más perceptores masculinos dos que había ¿a dónde había unha bolsa de desemprego feminino absolutamente escandalosa non falta de traballo es decir toda unha carga de traballo doméstico familiar con cero de retribución e con unha dependencia económica e psicológica evidente máis que actuaba naturalmente como colchón conhecido en canto no momento en que comeza a haber dentro do subconxunto masculino moitísima máis necesidade de percepción da risga pues naturalmente entón o problema sí que se conceptúa como moito máis grave efectivamente a risga eu coido que está agora sofisticada innecesariamente nos requisitos que se peden pero hay un factor que é fundamental y que non se nomea tampouco como non vai haber moitísimos máis candidatos e candidatas da risga en non habendo traballo en non habendo en habendo mellor dito un bloqueo propositado de postos de traballo e o experimento a mi parece que efectivamente que apoteose do realismo e de que a xente con unha tipoloxía por certo moi variada porque se non lembro mal unha tipoloxía moi variada desde un doente se hai unha educadora efectivamente social quer dizer esta é a fotografía da territorialidade galega interna ao propio país que ten na outra xa que falamos das dúas fazes da moeda ten na outra faze da moeda toda a xente nova ou non nova que na neo emigración lastimosa e terrible ten que lledar dando o zoco por todo o mundo que se parece a teu experimento e despúis se dá tempo falaré de outra cosa como experimento ben que seja representativo do que ocorre nun barrio eu veo a calle moi vacía bueno é a mediodía a mi me gustaría ver un sábado por a tarde por exemplo te lo vamos a repetir en que sitio en concreto pois aí mesmo aí mesmo lo repetimos un sábado por a tarde e que conste que non estou negando unha realidade absolutamente sangrante a nosa temos de decir que lo planteamos nos sorprendió o resultado pensamos que non iba a ser tan evidente pero parece que se nos buscamos o sea ve moi poca gente e hombre eu non sei hasta que punto como experimento moi ben que seja representativo eso já é sobrado o vamos a repetir pero a ver rapidamente por favor dicir un par de cosas a maiores e dicir estamos hablando de 750 mil familias sobre un conjunto de prácticamente 16 millóns que hai en España é un eso dá un porcentaje enormemente alto que é o primer dato realmente importante o que é o segundo é que a crisis se ha prolongado moito e probablemente continue prolongándose unos anos máis e a mi me parece que hai que dar digamos a benvenida a un gobierno que se ocupa de isto de unha santa vez por dicirlo de alguna maneira que se ocupa o que se ocupe que se ocupa o que se ocupe se está ocupando o que se ocupa si si o que se ocupa 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 con os sindicatos para ver que é o que se hace con todo este asunto e me parece que é positivo un par de cifras en España hai 5 millóns e medio de desempregados cobran prestación menos de 2 millóns e medio por tanto hai 3 millóns 3 millóns de personas que non ten ingresos porque non cobran non tenen traballo ni cobran prestación eso se concentra en 750 mil fogares nos que viven en torno a un millón e medio de personas en que todos están en paro e ningún cobran prestación por desemprego e iso foi objetivo sindical fundamental porque isto non é unha iniciativa de manevar la joy isto foi a iniciativa do momento sindical de negociar con o goberno asudas para estas familias ten razón Gonzalo os sindicatos consiguen abrir esta porta porque le van petando en esa porta un par de anos se abre esta porta porque manevar la joy está diante da campaña electoral que por tanto está débil muy brevemente Manuel es que me tengo que ir a publicidad el experimento ya sé de verdad no tiene ninguna rigurosidad científica digamos el número de gozo al barrio tiene que estar parado o a tasa de parado de gozo al barrio debe ser o 30% o sea unha de cada tres personas que ha de traballar está en el número no pero una frase tiene que ser la frase es para analizar el experimento yo creo que es una es decir este experimento representa parte de la sociología del país es un experimento que tiene un sesgo porque la población en la que haces la muestra recoge a la gente que está a las 12 del mediodía en la calle lo cual ya quiere decir que lo están trabajando en la calle te lo digo como si claro esto no es un experimento sociológico si me tienes preguntas como la muestra yo te digo un análisis de la cuestión no es que no hay muestra claro claro a ver estoy intentando planificar la cuestión para que se entiendan los defectos de forma que tiene porque la muestra tiene una tendencia a mostrar más de los 4 millones de los 5 millones de parados según la EPA que de los 16 que están en la seguridad social tal porque a las 9 por la mañana mucha gente está trabajando pero eso no le quita valor al hecho social de que hay 4 millones y pico 5 millones y medio según la EPA 4 millones según el INE que están en esa situación y que están en la situación que lo sabemos que los datos lo reflejan no le quita ningún valor no tiene ningún valor científico no tiene ninguna comprobación sociológica no tiene ninguna rigurosidad demoscópica era simplemente algo que tiene que ver con el periodismo de coger salir a la calle y hacerlo de esta manera vamos a hacer una pausa enseguida volvemos para hablar de qué está pasando con Podemos si realmente hay algo organizado contra ellos que está bueno pues poniendo de manifiesto cosas que tienen que ver con sus líderes o simplemente están siendo sometidos al mismo escrutinio que el resto de los representantes públicos con la diferencia de que ellos consideran que es una especie de organización judio-masónica que se ha puesto contra ellos una pausa y volvemos enseguida a y a a a Gracias por ver el video.